Hymnos Cristianos, en luz a las naciones, canal cristiano de comunicación, os presentamos un tiempo dedicado a compartir con todos vosotros himnos cristianos. Hermosas y valiosas melodías nacidas de corazones transformados por la gracia soberana de Dios, para adorarle a Él en espíritu y en verdad, como los tales adoradores que Él busca que le adoren. Hymnos Cristianos, en luz a las naciones, una voz de salvación a tu corazón. Deseamos que Dios os bendiga a través de este programa. Hymno, su gracia es mayor. Autora, Annie Johnson Flynn. La historia detrás del himno. Poema dedicado a la misericordia de Dios. Escrito por la creyente Annie Johnson Flynn, en medio de una dura enfermedad crónica. El himno enaltece y agradece al Señor por su infinita grandeza. Autora de más de seis mil himnos, Annie Johnson Flynn, demostró al mundo, por intermedio de su existencia, cómo Dios siempre pone a prueba la fe de sus seguidores y los honra con su amor si son capaces de vencer el sufrimiento, el dolor y la tristeza. Nacida el 24 de diciembre de 1866 en Estados Unidos, fue una sierva del Señor quien, desde su llegada al mundo y hasta el último de sus días, padeció más de un sufrimiento terrenal. Sin embargo, su fidelidad a Cristo le permitió dejar una huella musical e imborrable en la que se destaca la canción Su gracia es mayor, que hace referencia a la misericordia del Creador. Annie fue el mayor regalo terrenal de Eldon y Jane Johnson, una pareja de creyentes de New Jersey, quienes habían emigrado a América desde el Reino Unido. Ella perdió a su madre en 1869 y un par de años después, a su padre. Entonces, en medio de tanto dolor, fue adoptada junto a su hermana Nettie por un matrimonio cristiano que les brindó todo su afecto y cariño en nombre del Altísimo. Protegida por los esposos Flynn, entregó su existencia al Todopoderoso cuando cumplió ocho años de vida durante una campaña evangelística. A partir de allí, se transformó en una fiel creyente y jamás dejó de evangelizar con la palabra del Salvador. Mientras recibía una esmera de educación espiritual por parte de los esposos Flynn, Annie descubrió su inclinación por la poesía en la edad de nueve años. Para ella fue un momento fascinante cuando se percató que podía construir con espontaneidad versos dedicados a Dios y a la fe evangélica. Luego, al terminar la secundaria, empezó a estudiar educación y posteriormente dictó clases en la misma escuela donde había estudiado de niña. No obstante, su historia volvió a oscurecerse con la muerte de sus padres adoptivos y también debido a una severa artritis que la afectó hasta el punto de condenarla a una silla de ruedas el resto de sus días. Con los dedos doblados y las articulaciones de las manos inflamadas, Johnson Flynn emprendió una labor que tocaría los corazones de millones de cristianos. Sin más propósito que la búsqueda del consuelo del Señor, ella día a día redactó versos consagrados a Jesucristo y confeccionó tarjetas a mano y libros de recuerdo. Pronto sus creaciones despertaron el interés de los principales editores evangélicos de la época y el nombre de Annie dejó el anonimato. Su gracia es mayor, uno de sus poemas más conocidos. Este himno nació con la idea de ser una suerte de consuelo de fe para las largas horas de sufrimiento que enfrentó. Annie Johnson Flynn sirvió al Padre Eterno a través de una prolífica creatividad que empleó para enaltecer el Evangelio. Jamás, en los más de 45 años que pasó atada a una silla de ruedas, dudó respecto a que el Creador le había elegido para cumplir un propósito noble. En todo momento y a pesar de las grandes tribulaciones que atravesó, siempre fue capaz de recalcar que se debía cumplir con la voluntad del Altísimo. Incluso el 8 de septiembre de 1932, poco antes de marcharse al encuentro con el Todopoderoso, afirmó con firmeza. No tengo nada que decir, todo está bien. Pasamos a dar lectura del himno Su gracia es mayor. Su gracia es mayor si las pruebas aumentan. Su fuerza es mayor si la prueba es más cruel. Si es grande la lucha, mayor es su gracia. Si más son las pruebas, mayor es su amor. Su amor no termina, su gracia no acaba. Un límite no hay al poder del Señor, pues de sus inmensas riquezas en gloria abundan sus dones, abunda su amor. Si nuestros recursos se han agotado, si sus fuerzas nos faltan para terminar, si a punto ya estamos de desanimarnos, el tiempo ha llegado en que Dios obrará. Su amor no termina, su gracia no acaba. Un límite no hay al poder del Señor, pues de sus inmensas riquezas en gloria abundan sus dones, abunda su amor. Su gracia es mayor si las pruebas aumentan. Su fuerza es mayor si las pruebas aumentan. Su fuerza es mayor si la prueba es más cruel. Si es grande la lucha, mayor es su gracia. Si más son las pruebas, mayor es su amor. Su amor no termina, su gracia no acaba. Un límite no hay al poder del Señor. Pues de sus inmensas riquezas en gloria abundan sus dones, abunda su amor. Si nuestros recursos se habrán agotado, si fuerzas nos faltan para terminar, Si a punto ya estamos de desanimarnos, el tiempo ha llegado en que Dios obrará. Su amor no termina, su gracia no acaba. Un límite no hay al poder del Señor. Pues de sus inmensas riquezas en gloria abundan sus dones, abunda su amor. Su amor no termina, su gracia no acaba. Un límite no hay al poder del Señor. Pues de sus inmensas riquezas en gloria abundan sus dones, abunda su amor. Pues de sus inmensas riquezas en gloria abundan sus dones, abunda su amor. Pues de sus inmensas riquezas en gloria abundan sus dones, abunda su amor.